Cuentan las lenguas de la magia, que en un colegio de Melilla, llamado Eduardo Morillas, practicaban hechizos muy parecidos a Jogua. Así que como soy muy curioso, he venido a comprobarlo por mis propios ojos. En elegancia al menos, no puedo ponerles ni un pero. Esta zona me recuerda mucho a uno de mis rincones favoritos. Ahora sí, bienvenidos a Eduardo Morillas Jogua. Creo que se han pasado con el humo. ¡Parecen niños muy aplicados! ¡Me gusta! No han estado mal ese par de hechizos. ¿Os sacan aquí? Sí, por favor. ¿Pero dónde se han ido? ¡Ho, ho, ho! ¡Se van a meter en un lío! ¿Pero dónde se han ido? ¡No me gustan muchas bromas! ¡Corred, corred, corred, ¡os alcanza! ¡Venido aquí! ¡Vale, corre! ¡Echaré un ojo por aquí! ¡Esta maestra lo tiene claro! ¡Esta maestra lo tiene claro! ¡Tengo que divertirme! ¡Voy a convertir a Ryan en un pingüino! ¡Ridiculi pingüini! ¡Pingüini! ¡Qué divertido! ¡Ahora voy a sacar de toda la clase! ¡Nediculi pingüini! ¡Nediculi pingüini! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Somos pingüino y queremos jugar! ¡Al reto nos saca de la clase! ¡Ya! ¡Pero, ella está la roja! ¡Ridiculi pingüini! ¡Pero yo qué le he hecho, jo! ¡Con lo agustito que estaba! ¡Ahora estoy solo! ¡Esperadme, chicos! ¡Ridiculi pingüini! ¡Un cuarto! ¡A ver qué tienen aquí preparados! ¡Vos más uno! ¿Cómo es? ¡Tres, cuatro! ¡Vamos al profe, un bichito! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Avanta, avanta, avanto! ¡Ayúdame! ¡Avanta, avanto, avanto! ¡Que su cuerpo vaya y se convierta en su gato! ¡Cuá, cuá. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡ Alliedoso! ¡Hito, hito, hito! ¡Que su cuerpo vaya y se convierta en su gato! ¡No! 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 ¡Este no ha estado nada mal! ¿Ya veréis? ¡Pero aquí no hay magia! ¡Me he traído la bonita! ¿Queréis que entre? ¡Sí! ¡Ridículis! ¡Rockeru! ¿Qué le pasa a la varita? ¡No me funciona! ¡Chicos! ¿Me ayudáis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Rockeru! ¡No me funciona! ¡Oh! ¡Felicibus Tatarus! ¡Repedid conmigo! ¡Felicibus Tatarus! ¡Que es tu gente que te bendiga! ¡Felicidados! ¡Que tus pies se queden en el suelo bien pegados! ¡Este me lo apunto! ¡Creo que también se van a meter en líos! ¡Abracadabra! ¡Felicidados! ¡Repedid conmigo! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Que las fuerzas de la clase son las ayeres! ¡Pero no se hagan! ¡Felicidados! ¡Te confundo a ti para que no sepan dónde estás! ¡Vamos chicos! ¡Daos prisa! ¡Que hemos despistado a la teacher! ¡Venga, venga! ¡Una, dos, una, dos! ¡Adiós, teacher! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estos chicos son más traviesos que los de mi escuela! ¡Pues no están nada malos hechizos que practican en Eduardo Morillas Joba! ¡Creo que voy a quedarme una larga temporada! ¡Definitivamente! ¡Algo tenemos que hacer con este humo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!